Sentado con tu recato en el sofá No dejo de pensar en ti Que tras el malo el teléfono te llama La mierda te da Te esperas que estoy cansado de llorar Que no puedo olvidar tu amor Y con mis labios firmes te lo resuelvo De las vías perdidas que no podré llamar Me parece algo más que me tengo que ser Aparece, me parece Es más que una ilusión, es más que un asocio Amar es perdonarte Amar es algo más que la amistad Amar es ir cantando Para aprender a amar no basta con soñar Además de aprender a amar no Tu cantor En tu corazón te da la vida En tu corazón te da la vida En tu corazón te da la vida Y el aire de tan sabor Pedirte perdón si es que te ahogé mi amor Y ahora voy a buscar el día de ayer Soñando con cual seré a ti Mientras el mar no hay que beber de ella Y ahora voy a buscar el día de ayer Y ahora voy a buscar el día de ayer Y ahora voy a buscar el día de ayer Y ahora voy a hacer un asocio de la vida Es algo más que dar amistad, amar sin ir cantando Para aprender a amar, no basta con soñar, amar siempre en tu mano Porque yo, amor, 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 amor Para aprender a mirar como amor y que sea tu corazón E arrepida, mujer de la noche, ama dan bronca, amor, 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 amor Para aprender a mirar como amor Para aprender a mirar como amor Para aprender a mirar como amor Mamá de estar con más Mamá de estar con más